El lunes 21 se llevó a cabo en el Consejo Deliberante la entrega de certificados oficiales de manipuladores de alimentos. El Intendente Municipal Matías San Rapalini junto a funcionarios de producción tuvieron a su cargo la entrega de los mismos. Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la sala de sesiones del ordenado Consejo Deliberante donde vamos a compartir este acto de entrega de certificados del curso de manipulación de alimentos 2016 organizado por la Secretaría de Producción y coordinado precisamente por la Coordinación de Producción a cargo de la médica veterinaria Sabrina Elizondo. Nos acompaña el señor Intendente Municipal Matías Rapalini, señores concejales, la señora Secretaria de Gobierno Lorena Utermin, señores secretarios, subsecretarios y directores del Departamento Ejecutivo, el señor Secretario de Producción, doctor Jorge Cereceda, la señora Coordinadora de Producción Médica Veterinaria Sabrina Elizondo, autoridades, vecinos que reciben este certificado en el día de la fecha. En la apertura de este acto va a hacer uso de la palabra la señora Coordinadora de Producción Médica Veterinaria Sabrina Elizondo. Estamos muy contentos desde el municipio de Malpú de poder haber tenido este año otra vez los cursos de manipulación de alimentos auspiciados por el Ministerio de Salud que son tan importantes para poder desarrollar esta tarea de correcta manipulación de los alimentos y alrededor de 70 personas son las que han aprobado este curso de manipulación, así que estamos muy acá muy contentos y muy agradecidos. Buenas noches a todos. Primero agradecer la presencia de todo el gabinete y agradecer a Sabrina y a Jorge que fueron los que trajeron este proyecto que es tan importante para toda la comunidad de Malpú que es la manipulación de los alimentos que es tan importante ya que todos ustedes seguramente lo van a utilizar cada uno en su casa o si lo están haciendo en algún lugar, ya sea que estén trabajando en alguna cocina o en algún lugar. Así que realmente muy contentos de la gran aceptación de este curso y realmente felicitar a todo el equipo porque realmente haber logrado 75 personas que eran los que estaban y 70 son los que están hoy para entregar los certificados. Agradecer a Sabrina y a la coordinadora que les vino a dar el curso. Y bueno, decirles que hay que seguir trabajando en mejorar todo lo que podemos ir haciendo desde el municipio y lo bueno de todo esto es la participación de ustedes que es lo más importante porque esto lo que permite es que sigamos trabajando y trayendo más cursos para que ustedes se puedan ir profesionalizando. Así que realmente es contento, les agradezco a todos, la participación, así que bueno, les vamos a empezar a pegar los certificados acá con Sabrina y con Jotero. Muy bien, vamos incitando entonces a los ingenieros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!